Música Estamos pendientes de lo que pasa, ¿cierto? El año pasado fue un año muy complicado. Nuestro foco es en el desarrollo de producto, por lo tanto la validación de las tecnologías que nosotros desarrollamos es una actividad crítica, es primordial para nosotros validarla y la validación necesariamente tiene que ser en conjunto con empresas. Nosotros necesitamos colaboración con empresas para probar nuestras tecnologías en los ámbitos más diversos posibles, para que el impacto de lo que nosotros hacemos sea mayor. Entonces este año la expectativa era que nos fuéramos mejorando, ¿cierto? Que cada vez hubiera menos gente contagiada, por lo tanto hubiera mayor apertura. Hoy día estamos en la situación completamente contraria, digamos, estamos en una situación súper complicada, las empresas están complicadas para operar, pero hay una mejor respuesta, hay un conocimiento de cómo operar bajo estas condiciones. Nosotros esperamos que esto nos permita avanzar más rápido que lo que avanzamos el año pasado. Y el desafío para este año en particular es ese, es involucrar a la mayor cantidad de empresas en la validación de nuestra tecnología. Bueno, el aporte es amplio. Yo podría decir que hay dos tipos de aporte de manera muy gruesa. Un aporte es que tú permites ubicar mejor a las personas. La manufactura avanzada, con esto de los controles a distancia, con la autonomía de las máquinas, tú puedes tener a las personas donde es necesario tenerla, sin estar obligado a tenerla, por ejemplo, en el túnel minero o en la faena, etc. Porque ahora las tecnologías de manufactura avanzada, como permiten, control a distancia, teleoperación, o que las máquinas sean autónomas, o incluso tomar datos de manera a distancia, no hace menos necesario que las personas estén en faena, in situ, en terreno. Y eso es un beneficio que las empresas han entendido súper bien ahora porque ha sido una obligación, digamos, de sacar lo más posible a las personas y dejarlas en su casa, que trabajen desde allá, y la manufactura avanzada en eso ha sido súper útil. Todas las tecnologías de este tipo. Y lo otro es que la manufactura avanzada ayuda a resolver cosas que el hombre no puede hacer. Por ejemplo, la analítica de grandes cantidades de datos. Estamos viendo, voy a agregar otra, nuestras áreas son automatización y robótica, monitoreo de condición de maquinaria, y gemelos digitales. Esas tres líneas siguen. Estamos tratando de buscar otra oportunidad, aunque nosotros siempre estamos tratando de buscar otras cosas porque la propuesta nuestra es ponernos al servicio de las necesidades de la industria nacional. Nosotros tenemos capacidades relevantes, está la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ahí hay muchas capacidades. Y si las empresas tienen problemas que les cuesta resolver y que nosotros los podemos ayudar, lo vamos a hacer. Por lo tanto, siempre estamos abiertos a incorporar líneas que estén fuera de estas tres primordiales que ya les nombramos. Este año es terminar los proyectos de desarrollo. Eso es dentro del plan basal que nosotros tenemos. Tenemos tres años de desarrollo y este es el tercero. Y este año nosotros tenemos que terminar. Es un desafío importante porque hemos tenido problemas no solo con lo que decía sobre la vinculación con las empresas, sino nosotros mismos, porque la gente no puede ir a las universidades, no puede ir a los laboratorios, no podemos visitar las empresas, estamos restringidos. Por lo tanto, ha sido súper complejo eso. Y este año tenemos que terminar esa etapa. El otro desafío es ya comenzar con la transferencia porque las tecnologías no se van a quedar guardadas, tienen que salir para generar el impacto que esperamos, que todos esperan, ¿cierto? Entonces, el iniciar la transferencia que debiera partir este año y el próximo y el siguiente, también es un desafío importante. Y lo más desafiante es lo que yo te mencioné, es ver nuevas oportunidades para aportar con nuestras capacidades a la industria chilena.